bien vamos a ver ahora en este otro sitio de pruebas review ocean wordpress.demo.site pues las personalizaciones disponibles que tienes que tenemos con ocean wordpress para ello tenemos que ir aquí a lo que son apariencia personalizar que ya tengo instalado el tema ocean wordpress y fíjate aquí en la barra lateral derecha ahora cuando cargue bien aquí tenemos ya terminado de cargar y esto lo vamos a hacer un momento y tenemos lo que son todas las personalizaciones disponibles tengo que destacarte en primer lugar que ocean wordpress es con diferencia el tema de los cuatro que vas a ver que más opciones de personalización tiene disponible en su versión gratuita es abrumador la cantidad de menús y submenús que aquí te aparecen pero que te permiten hilar muy fino en cuanto a el resultado que tienes en la parte pública de acuerdo entonces por ejemplo vamos a ir brevemente a los cuatro puntos que has visto con anterioridad modificar encabezados por ejemplo aquí pues para modificar los encabezados tendrías que ir a esta sección encabezado y aquí pues tienes fíjate que tienes seis submenús disponibles vamos ahora por ejemplo a lo que es el general no el estilo quieres que sea mínimo quieres que sea transparente quieres que sea un menú superior y aquí te aparece de esta manera quieres que sea pantalla completa fíjate aquí tienes diferentes opciones a centro a medio encabezado personalizado la verdad que tienes numerosas opciones de configuración disponibles para que es la parte general aquí por ejemplo puedes activar si quieres que la cabecera sea de ancho completo fíjate si lo desmarcas pues se queda comprendido entre o sea hay márgenes en los laterales y lo quieres de hecho completo pues directamente se va hacia hacia los bordes luego la altura pues puedes definir que sea de 74 píxeles fíjate aquí la altura cómo va creciendo de todo lo que es vamos a delimitarla por ejemplo en 100 píxeles puedes elegir un color de fondo bueno pues vamos a ser un poquito agresivos vamos a poner un naranja pues aquí estarías viendo ya el cambio puedes elegir un color de borde inferior pues por ejemplo vamos a poner un azul y aquí te quedaría un borde inferior azul como es las opciones de personalización que tienes aquí disponibles pues ya en primer lugar son son ya mayores tienes más cantidad luego podrías con la media del encabezado pues esto sería una media se refiere a si quieres poner algún vídeo podrías poner algún vídeo en formato mp4 que te quedaría incrustado dentro de lo que es la cabecera no he hecho uso de esta opción por lo tanto no sé cuál sería el resultado pero sería cuestión de probar si tienes deseos de tenerlo encabezado con un vídeo podrías probar aquí en esta opción y ver el resultado y si es de tu agrado puedes poder trabajarlo no el logo pues aquí tienes pues oye quiero subir mi logo y lo vas modificando y luego pues tienes la definición del menú pues si quieres que se despliegue un icono vertical un segundo icono una lista desplegable la posición fíjate que aquí tienes la verdad que la cantidad de opciones de personalización disponibles es tan abrumadora que a veces da un poquito de decir es cierto que ni tanto ni tan calvo no en el sentido de que es mucho más sencillo a mi juicio configurar personalizar un tema con menús desplegables que buscándote códigos pero a veces pueden ser tantas las cantidades de opciones que te quedas un poco después quedar un poco bloqueado decir bueno y esto ahora cómo va de acuerdo pero bueno que sepas que que todas esas opciones no tienes por qué hacer uso de ellas y si guiarte por aquellas que donde tú quieres hacer cambios no ahora a continuación vamos a ver por ejemplo las tipografías si nos vamos aquí al menú de tipografías pues fíjate podemos desde lo que es la opción de general pues tenemos un control sobre el subconjunto de fuentes tipográficas que queremos emplear podríamos desde aquí desactivar las fuentes de google font es decir este tema ya viene de serie con las fuentes de google font y desde aquí tú puedes ir configurando las por ejemplo en el cuerpo cuál es la familia que quieres pues tienes las familias estándar todas las que carga y luego todas las fuentes de google font y esto es similar a como has visto en general pues aquí por ejemplo puedes ir a monserrat entonces cargas monserrat y todas las tipografías se convierten a monserrat y luego puedes ir seleccionando y pues para los encabezados quiero este tipo de tipografía para los de sería para los de tipo 1 para los de tipo 2 quiero este otro si quiero un logo que luego puedes barra superior menú principal menú en el móvil título de la página como puedes ver el nivel de detalle que te facilita o que te ofrece ocean wordpress es muy 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 granular esto pues a bote pronto visto así pues puede parecer bastante abrumador pero bueno de hecho lo es pero si le coges el puntito pues fin yo creo que es mucho más sencillo insisto en el argumento de que ir buscando alinear de código a ver cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer aquello de acuerdo entonces luego en el pie inferior y aquí tienes dos opciones widget de pie de página y pie inferior pues son un poco las opciones que te permiten confeccionar el pie de página habilitar los widgets de pie de página que si te fijas aquí hay una sección intermedia con un con un color un poquito más bueno sigue siendo gris no que está aquí aunque es levemente más suave menos no son grises un negro pero bueno digamos que hay aquí un corte no sé si lo llegas a ver entonces desde aquí pues se podrán definir widgets para el pie de página y ya los tienes activados puedes definir si quieres que se vean los widgets en todos los dispositivos sólo en un número determinado de ellos y luego podrías incluso confeccionar aquí un efecto parallax en el pie de página muy chulo pues es cuestión de ir y probarlo luego el pie inferior pues puedes habilitar el pie inferior aquí fíjate pues lo has deshabilitado lo hemos deshabilitado por completo lo he deshabilitado aquí lo vuelvo a activar y aquí tienes el bueno pues definido el pie de página no y aquí puedes tú poner el que quieras al gusto puedes aquí configurar los diferentes márgenes alrededor del pie de página de este texto que escribes pues para que respire un poco y luego también tienes la posibilidad de mostrarlo en un número determinado dispositivos como puedes ver son un montón de opciones de personalización y aquí en este también tienes la posibilidad de confeccionar el blog fíjate que esta opción del blog la posibilidad de hilar más fino en cuanto al pie de página son opciones que vienen de serie con la versión gratuita de ocean wordpress con generate press se puede hacer pero te va a exigir o vas a necesitar la lo que es el paquete premium para poder llegar a hilar igual al mismo nivel o igual de fino que con ocean wordpress aquí por ejemplo vamos a las entradas del blog y ya pues tienes una plantilla de archivos y entradas pues aquí diría oye pues mira yo quiero que las entradas de mi blog pues tengan la barra lateral derecha y aquí el cuerpo de contenido o al revés quiero que tengan la barra lateral la parte izquierda y el contenido a la derecha quiero ausencia completa de barra lateral aquí quiero doble barra lateral y de ancho completo aquí quiero doble barra lateral pero de ancho imagino que será delimitado no rebosará a los extremos de la pantalla luego las etiquetas para los títulos los encabezados pues quiero que sean h1 en h2 agrego una capa de imagen sobrepuesta pues esto será otra opción que habrá que ir viéndolo con un artículo una vez esté confeccionado pues como como cuál es el resultado de configurar esta opción pero fíjate que aquí incluso tienes más opciones pues mira yo quiero que quede la imagen destacada en la parte superior luego el título luego la información de los metadatos luego el contenido y luego el botón de leer más pero es que esto tú lo puedes ir sobreponiendo una cosa encima una cosa debajo o incluso puedes activar y desactivar opciones quiero ausencia de imagen destacada quiero ausencia de títulos aquí eso es quiero ausencia de edad de metadatos pues no sé en algunos escenarios pues esto te podría ser de utilidad sí pues de función del contexto que estés trabajando no si no es un artículo del blog si es otro elemento y aquí pues hay una referencia más extensa lo que son los metadatos puedes activar o desactivar el autor la fecha las categorías y los comentarios todo al golpe de clic de ratón muy apropiado para emprendedores digitales o al menos yo lo veo así y nada más ya quería bueno son las breves pinceladas el vídeo se me da nueve minutos pero te he comentado bastantes cositas de usar wordpress que creo que te invitarán un poco bueno pues a tenerlo en consideración en tu proyecto actual o en proyectos futuros vamos ahora con astra otro tema también que qué bueno que quiero mostrarte qué tipo de personalizaciones tienes disponibles vamos allá